Y el gobernador de Palma Sola, el coronel Nelson Pacheco, se refirió a la denuncia de supuesta venta de droga dentro del penal. Indicó que, sin embargo, no hay una denuncia formal, que cualquier policía que sea sorprendido en actos de venta de droga será sancionado y que los controles son permanentes. Pero quiero hacer conocer que hasta la fecha no se ha presentado nadie a poner una denuncia formal a identificar. Nos hubiera gustado verdaderamente identificar a la persona, quién realizó el cobro. Nosotros tenemos mecanismos allá de control. Existe una reja donde en el interior de esta reja hacen dos filas. Uno es que es para personas que tienen niños, mujeres embarazadas, personas ancianas y la otra fila es de mujeres normales. Porque en el tema de hombres no tenemos ningún problema. Fuera de esa reja hay personas que se acercan a la puerta pretendiendo ingresar sin hacer la fila. Es fácilmente identificarlo. Las mismas personas que están dentro de la reja empiezan a evitar, que están cobrando. Entonces, esa fila no existe. Esa fila es la susceptible a pagar. Esa fila la hemos hecho desaparecer. Este punto es muy neurálgico el de la puerta. Y la importancia podemos verla con las cámaras. Tenemos más de siete cámaras instaladas tanto afuera, en el frontis del penal, como en el interior, en diferentes lugares. Entonces, es una instrucción no solamente de mi dirección, sino de la dirección nacional, del comando departamental, del comando general, que no exista ni un cobro y no se va a permitir ni un cobro, persona que se ha identificado o funcionario que se ha identificado inmediatamente va a ser suspendido de su función y va a ser sometido a un proceso. Todos los funcionarios policiales tienen un nombre, tienen un nombre. Se les obliga a utilizar un nombre con la finalidad de que cualquier hecho que suceda, cualquier hecho irregular, cualquier hecho que vaya en contra de la norma, cualquier persona pueda anotar su nombre. Somos pocos para que un apellido se pueda confundir. Y cualquier persona, la persona que quiera hacer una denuncia o que quiera hacer conocer alguna irregularidad, mis oficinas están abiertas para poder actuar inmediatamente. Además que hay un número fijo que está en el frontis del penal, que es del Ministerio de Gobierno, también que puedan llamar.